Hola que tal compañeros y televidentes, con una velatón en honor al cineasta colombiano asesinado en días pasados y con varios accidentes de tránsitos en diferentes zonas del área metropolitana, iniciamos este segmento de lente nocturno mientras usted descansaba. Con una velatón en homenaje al cineasta colombiano Mauricio Lezama asesinado en días pasados en Arauquita, un grupo de productores, colegas cineastas y amigos santandereanos rindieron homenaje al joven soñador. Un llamado general para que nos cuidemos entre todos y que tengamos también pues objetivos claros en el sentido de que sigamos a seguir contando las historias, pero que sabemos que hay que tener mucho cuidado. La luz de Mauricio fue sentida por sus colegas en una noche donde expresaron su admiración y con la promesa que no dejarán de soñar haciendo cine en pro de la verdad en un país violento donde gente oscura quiera callar la verdad. El cine bajo ningún punto de vista puede crearle ningún daño a esta sociedad porque esta sociedad está llena de sueños, el cine es la cajita de los sueños y como nos van a quitar esa posibilidad a los ciudadanos de que transformemos la realidad en una cajita y la podamos colocar en una pantalla, esto es inconcebible. Unas balas acabaron con la vida de Mauricio pero no con su sueño de hacer un documental, Mayo, que ahora más que nunca sigue su producción y realización, Mayo vivirá por siempre, dijeron sus colegas. Completamente volcado sobre el asfalto quedó este vehículo particular marca Kia Picanto hacia las 2 de la madrugada del jueves, al parecer al perder el control y accidentarse sobre la vía que de Bucaramanga conduce a Girón frente a Coca-Cola. En el aparatoso accidente resultó herido el conductor del automotor quien fue atendido por los paramédicos de las ambulancias de emergencia y llevado a un centro asistencial de la ciudad. Al lugar llegó minutos después las autoridades viales para establecer cuáles serían las causas del accidente. Sin heridas que lamentar resultó el conductor de este automotor color negro que hacia las 2 y media de la madrugada del jueves perdió el control y se estrelló violentamente contra un árbol en inmediaciones del terminal de transporte de Bucaramanga. Según testigos y en hechos que son motivo de investigación por parte de las autoridades viales, se maneja la hipótesis que el exercio de velocidad sería la primera causa del accidente. El conductor del automotor fue revisado por los organismos de socorro donde descartaron cualquier herida de gravedad. Dos personas gravemente heridas dejó un fuerte accidente ocurrido hacia las 7 de la noche el miércoles entre una motocicleta que atropelló a un transeúnte y este voló hacia el carril de Metrolínea quedando debajo de uno de los automotores de transporte. Un paciente presentaba trauma cráneo encefálico politraumatizado y se trasladan hacia el centro asistencial. El otro paciente también estaba bastante crítico. Los heridos fueron trasladados por las ambulancias de emergencias a un centro asistencial de la ciudad donde hacían todos los esfuerzos para salvar la vida de los dos lesionados. Autoridades viales investigan las causas del accidente. Con la cámara de Cristian Suárez informó para Lente Nocturno Daniel Pedraza Matilla.